Hoy se celebra el acto central del 40 aniversario de nuestra Policía Nacional, que fue Policía Sandiní. Cómo nos llena de orgullo esa policía que se creó al triunfo de la Revolución, con nuestro comandante Tomás Borges al frente del Ministerio de Alistía Interior. Esa policía que él calificó como centinela de la alegría del pueblo, centinela de la paz que es alegría, centinela de todo lo bueno que nos genera alegría, centinela de la seguridad que es paz y es alegría. 40 años conmemoramos hoy. Queremos felicitar a todos nuestros hermanos y hermanas de la Policía Nacional, que hoy van a ser reconocidos por nuestro comandante Daniel. Tenemos también el curso que inaugura mañana la Cancillería y el Ministerio de Defensa, participantes de distintos países de nuestra América. Curso de la O-Panal, Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. Se va a inaugurar el Canciller, nuestro Canciller compañero, Denny Moncada. Ferias de salud en todas partes. Son 58 mil familias las que serán atendidas en las 400 ferias de salud que vamos a desarrollar en todos los municipios del país.